Puta que no brinque, puta que no brinque El que no brinque, chum es madre, el juez que quedó conforme El que no lo ve el informe, el que no quita la papa También todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere Puto no hace puto que muere Vamos a mazón, matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? El que no quita, el que no quita, el que no quita El que no hace lo que quiere, el que no hace lo que quiere Y a Iñaki, su hermano Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, 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 puto Puto, puto, puto Vamos a mazón, matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? El que no tiene igual Vamos a mazón, matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, 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 puto Puto, 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 puto Y vamos a seguir, vamos a seguir con la fiesta, vamos a seguir con la fiesta Vamos, todos uno a la pista a bailar Vamos, todos uno a la pista a bailar ¡Vamos, todos uno a la pista a bailar Vamos al ir nuestra